Saludos Youtubers, DaVinci Resolve. Esta vez el tutorial número 5, Acercar y Desplazar. Una vez más utilizaremos las herramientas del inspector, así como las manuales, para mediante X-Frames, aplicados al zoom y la posición, lograr acercamientos y desplazamientos como estos. DaVinci Resolve 15 Este será el quinto tutorial de la serie, así que se supone que tenemos algún conocimiento previo de X-Frames. Si nos recuerda que en la descripción del video encontrarás un enlace a la lista completa de tutoriales de DaVinci. Si haces clic allí, YouTube te mostrará todos los tutoriales que estamos creando para DaVinci Resolve. Comencemos a grabar el quinto, volvamos, abramos DaVinci Resolve, doble clic sobre su icono, aquí viene, y ventana de inicio. Vamos a crear un nuevo proyecto, puedo crearlo haciendo clic aquí, o también haciendo clic aquí en crear proyecto. Si hago clic en crear proyecto, él me preguntará por el nombre, creo que este va a ser el tutorial de DaVinci Resolve número 5, así que creemos. Y aquí está, DaVinci Resolve, maximicemos, está habilitado el inspector, desactivemos el inspector, y tenemos la ventana de recorte y la de previsualización. Estamos en la segunda pestaña, la de edición. Bueno, vamos a ver cómo funciona eso de acercar y desplazar. Probemos al principio con una foto. Vamos a importarla, archivo, import file, importar archivos, esta es una de las formas de importar. Nos vamos hacia imágenes y seleccionemos alguna que nos guste, por ejemplo esta. Y aquí la tenemos. Hagamos clic sobre ello y arrastremos la línea de tiempo. La colocamos donde queramos. Siendo que esta es la foto, o está representada por este clip, por este rectángulo, vamos a reproducir un poquito. Si reproducimos, vemos que no hay ningún movimiento porque sencillamente es una foto. Pues, precisamente lo que deseamos en este tutorial es ser capaz de acercarnos y desplazarnos sobre áreas, zonas de la imagen, mediante el uso de keyframes. Por ejemplo, yo quisiera que al principio del video estuviese así a pantalla completa. Luego al avanzar un poquito, acercarme al rostro de esta chica. Luego de allí hasta este momento del video, me acerco al rostro de la otra. Y al final, pantalla completa otra vez. ¿Puedo yo animar que parezca que me estoy acercando con una cámara aquí, luego con la cámara le enfoco a ella, y finalmente con la cámara tomo la pantalla completa otra vez? Sí, a través de keyframes. Veamos cómo funciona. Para eso utilizaremos el inspector. Lo hemos hecho en los dos tutoriales anteriores. Si quiero aplicar el acercamiento y desplazamiento a esta foto, primero la selecciono aquí en la línea de tiempo, y luego habilito el inspector. Al hacer clic aquí en el inspector, la ventana de recorte desaparecerá. Hago clic en el inspector. La ventana de recorte desaparece, y aparecen los controles del inspector. Fíjense, esencialmente para acercarnos y desplazarnos, lo que hacemos es hacer zoom sobre este rostro, mover la posición hacia acá, zoom en este, cambiar la posición, En fin, vamos nosotros a, aquí en el inspector, utilizar los controles de transformación, específicamente los de zoom y posición, para mediante los keyframes, acercarnos y desplazarnos sobre la foto. Veamos cómo funciona. Posicionamos el marcador al principio. Estos botones que se encuentran aquí, estos rombos, estos puntos, son los que se utilizan para habilitar los keyframes, o fotogramas clave, que sería el nombre en español. Si yo quiero que en este momento, la imagen se vea así, posiciono el marcador allí, y habilito los keyframes. Hago clic en este, y se pone rojo. Hago clic en este, y se pone rojo. Lo que yo estoy ordenando en este momento, es que para este momento del video, en la salida del video, la posición sea 0,0, que es esta, y haya un zoom de 1,1, que prácticamente no es ningún zoom. Pero yo quisiera que más adelante, a medida que el video avanza, cuando llegue a este momento, por aquí, fíjense que ya los botones dejaron de ser rojos, los rombos dejaron de ser rojos, acercarme al rostro de esta chica, posiciono entonces el marcador allí, activo los rombos otra vez, este, y este, indicando que voy a crear un keyframe, un fotograma clave, en este momento de la reproducción del video. Entonces con estos dos rombos en rojo, con estos dos keyframes, ajusto la posición. Quiero acercarme al rostro de ella, entonces tengo que hacer un zoom, clic, y hago zoom. Cambio la posición también, posición X, y la muevo hacia allá. Estoy haciendo clic y desplazando, como aprendimos en tutoriales pasados, posición Y, también, así. Close up sobre el rostro de la chica, en este momento. Luego quisiera que más adelante, por aquí, fíjense que cuando cambio de posición el marcador, los botones dejan de ponerse rojos, los rombos, los keyframes, yo quiero que en este momento, activo los keyframes otra vez, y quiero irme al rostro de la otra chica. Entonces hago clic aquí, posición en X, y me desplazo hacia allá. Clic en posición X, y voy buscando el rostro de la otra. Así, eso sucede en este momento. Fíjense que creo un keyframe aquí, un keyframe acá, y un keyframe al principio. Puedo desplazarme en ellos a través de estas flechitas. Observen, aquí hay un tercer keyframe, fíjense que los rombos están en rojo. Vayámonos al segundo, haciendo clic aquí, el rostro de la chica, de la otra. Vámonos al primero, haciendo clic aquí. Primer keyframe, luego utilizo esta flecha también. Segundo keyframe, tercer keyframe, y no hay más flechitas, porque esos son todos los keyframes. Bueno, quiero un keyframe al final, por aquí tal vez. Se pusieron blancas, las coloco en rojo otra vez, y busco la pantalla completa. La pantalla completa era Zoom, 1, presiono Enter, y posición 0, presiono Enter, 0, presiono Enter, y ahí está. Entonces observen los keyframes. Ese es el último keyframe, el cuarto. Tercer keyframe, segundo keyframe, primer keyframe. ¿Qué va a suceder ahora si reproduzco el video? Reproduzcamos. Me acerco a la primera, me acerco a la segunda, pantalla completa otra vez. Nos estamos acercando y desplazando sobre el video. Este tutorial nos sirve como introducción hacia lo que es el uso de los keyframes. Observen, todas las propiedades de transformación, de composición, de recorte, todas las que tenemos en el inspector, pueden ser animadas mediante keyframes. En este tutorial, solamente estamos probando con las de Zoom y de posición, para que parezca que con una cámara yo me estoy moviendo a lo largo de la foto. Y si lo que deseas es ver los keyframes, también puedes lograrlo haciendo clic en este pequeño rombo que está aquí. ¿Lo ves? Los keyframes tienen forma de rombos, y también hay un rombo aquí en el clip. Si haces clic allí, ves que cada keyframe aquí está representado por un rombo. Tú de hecho podrías moverlo y ajustarlo y hacer otro tipo de cosas. ¿Qué veremos en futuros tutoriales? Apenas estamos introduciendo lo que es el uso de los keyframes. Pero de hecho puedes verlo haciendo clic en el rombo. Cada rombito blanco es un keyframe que nosotros creamos. Recogamos esto haciendo clic en el rombo y vamos a intentar crear este mismo efecto de acercarnos y desplazarnos mediante keyframes. Pero esta vez sobre un video. Vamos a importar un video. Venimos hacia Archivo. Import File aquí. Importar Archivos. Este equipo. Videos. Y seleccionemos uno. ¿Cómo es? Abrir. Es un video un poquito largo, pero solo quiero un pedacito para demostrar cómo funciona lo de acercar y desplazar. Entonces voy a necesitar la ventana de recorte. Voy a deshabilitar el inspector haciendo clic aquí. Aparece la ventana de recorte otra vez y desaparece el inspector. Para hacer clic. Y traerlo para acá y recortar. Vamos a escoger un pedacito de este video. Él dura como 6 minutos, pero solo quiero unos pocos segundos para demostrar cómo funciona lo de los keyframes. Así que selecciono algún momento. Algún momento del video. Como. Por aquí. Ese podría ser el punto de entrada. Hago clic aquí. Reproduzco. Muy bien, me gusta. Ese puede ser el punto de salida. Clic y lo arrastra hacia la línea de tiempo y aquí lo tenemos. Posicionemos el marcador sobre él para verlo. Aquí está. Y vamos a reproducir este video. Nos dirigimos a la ventana de priorización y play. Como ves, no hay ningún tipo de movimiento. Vamos a aplicar el movimiento. Posicionemos al principio y habilitemos el inspector. Haciendo clic aquí. Inspector. ¿Por qué no aparece nada aquí? Porque no he seleccionado nada. Tengo que seleccionar el clip del video para que los controles del inspector se habiliten. Y en este caso específico, en este tutorial, voy a utilizar los de transformación, los de zoom y los de posición. Muy bien. Observa el video. Quiero que al principio esté pantalla completa. Reproduzcamos. En ese momento, como ya está señalando aquí, quisiera un enfoque, un acercamiento hasta este sitio. Seguiré la reproducción. Luego ya vuelvo a señalar por aquí. Me enfoco hacia aquí y al final. Pantalla completa. Esa es la idea. Entonces, comencemos. Dos keyframes. Uno para zoom y otro para posición. Para que sea la pantalla completa. Continuamos. YouTube. Gracias por ver este episodio de Be Organized. Como ahí no quiero ningún movimiento durante este momento del video, voy a repetir otra vez que el zoom va a seguir siendo de uno, es decir, sin zoom, sin acercarme ni alearme. Y la posición sigue siendo 00, es decir, no me muevo. Eso va a provocar que desde el primer keyframe, que es este, el de aquí, me muevo hacia allá. Esta pantalla completa y en el segundo keyframe, clic, sigue la pantalla completa. Luego quiero, reproduzco. En este momento quiero un acercamiento ahí porque ella está señalando allí. Entonces, nuevos keyframes. Keyframe se pone rojo, keyframe se pone rojo porque quiero ajustar el zoom y la posición. Quiero acercarme, entonces clic y me acerco. Posición hacia allá. Estoy haciendo clic y arrastrándome, tal como vimos en tutoriales pasados. Pero en tutoriales pasados también vimos que, así como la transformación la puedo habilitar en el inspector, también puedo hacerlo manualmente mediante estos controles. Eso lo hicimos en el tutorial pasado. Aquí dice transformación, aquí dice transformación. Entonces hago clic aquí y me aparecen los controles manuales. Aquí puedo hacer clic y desplazarme, sencillamente haciendo así, de esta forma. No quiero que ya se salga de la pantalla. Ella señala ahí. Muy bien, ya tenemos un keyframe. Sigamos reproduciendo. Muy bien, ella señala hacia el otro lado. Entonces aquí, si yo intentase desplazar, no va a pasar nada. No estaría creando un keyframe porque no he puesto los puntos rojos. Siempre recuerda, si quiero hacer un keyframe en este momento del video, cuando ella está señalando con la mano hacia acá, tengo primero que habilitar el punto rojo. Keyframe, keyframe. Y entonces es que muevo el video. Ah, sí, ella está señalando para allá. Si nosotros hacemos clic aquí en el rombo, vemos que estoy creando keyframes. ¿Lo ves? Sigo reproduciendo. Pantalla completa la quiero allí. Entonces voy a crear un nuevo keyframe a esta altura del video. Entonces hago clic en el rombo, y aparece el bombillito allí, el keyframe. Clic en este, y aparece el keyframe. ¿Qué quiero yo aquí? Pantalla completa. Puedo tratar de hacerlo manualmente, ajustando aquí, mientras tenga estos controles habilitados. O también, tipeando aquí. La posición original es zoom 1. Hago clic, transcribo 1 y presiono Enter. Y la posición original es clic, transcribo 0 y presiono Enter. Clic, transcribo 0 y presiono Enter. Y ahí está. He terminado con este keyframe. Si en este momento reproduzco el video, obsérvenlo. Hey YouTube, gracias por ver este episodio de Be Organized. Para suscribirse a Refinery29, clic aquí. Y para ver más videos, clic aquí. Bye. Bye. Perfecto. Acercarse y desplazarse sobre el video. Tienes que seleccionarlo, habilitar el inspector, o también puedes hacerlo con estos controles, siempre y cuando los tengas activados. ¿Te gustó el tutorial? Recuerda que este es uno más de una serie de Parada Vinci Resolve. Fue el quinto. Y si lo estás viendo desde YouTube, siempre en la descripción del mismo, encontrarás un enlace hacia la lista de tutoriales de Da Vinci completa. Si haces clic en este enlace, clic, YouTube te va a conducir hacia la lista completa de tutoriales que estamos creando para Da Vinci Resolve. El que estamos grabando en este momento fue el quinto de acercar y desplazar. El próximo video será de Pantalla Verde. Espero que te esté gustando. Este fue Loving Share, cómo usar Da Vinci Resolve. Nos vemos en el próximo Pantalla Verde. Click here. Bye.